La Invencible 946 ante Sala del Fin de Semana, jueves. Tú sabes que se ha tornado un debate muy bonito, muy saludable. ¿Qué pasó? Que se inició en este programa con la participación de los traficantes, Production, esa corporación de DJ famosa, radicada en Estados Unidos con tentáculos, ¿no? En República Dominicana y Europa. Resulta que luego DJ Delio le puso una sopita al debate debido a que los traficantes dijeron aquí, bueno, respondieron cuando le preguntamos ¿Quiénes son los cinco DJ más duros de Nueva York? Entonces, la sopita se la puso Delio cuando le preguntamos ¿Cuáles son los cinco DJ más duros de República Dominicana y de Nueva York? Sí. La controversia sigue con lo máximo Production RD. Sí. Cuando también estuvieron por aquí y expresaron cuáles son los cinco DJ más duros Según ellos. ¿De RD? Sí. Eso no se va a parar ahí, nosotros vamos a invitar básicamente a todas las corporaciones de DJs, también DJs independientes, porque todo el mundo tiene derecho, Melvin, a opinar. Claro que sí. Todo el mundo tiene derecho al debate. Y luego, que ya todo el mundo comparezca aquí en esta tribuna, Vamos a sacar, según los audios, no nos vayan a lo loco. Los numeritos de los audios. Los numeritos, entonces se va a saber al final quién es quién. Sí. Entonces, tú sabes que los DJs son una clase trabajadora muy importante para todo género. Claro que sí. Y son muy maltratados. Bastante. Muchos de ellos, de manera inconsciente, yo que he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, Melvin también, en Europa no es así, por lo menos en el área que me he manejado, pero sí en Estados Unidos los DJs son artistas en el sentido del trato. Claro. Los DJs son artistas en sí, artistas del entretenimiento. Señores, doctor, es un lío tú dices que cinco horas, seis horas, entreteniendo un público. Parado. Para que consuma, ¿verdad? Ingiera bebidas alcohólicas, gastando cual. Es que yo entiendo, excusa. Son artistas, señores. Que el DJ es la parte importante del evento. Si el DJ hace un mal trabajo, aburre al público y se cayó todo. ¿Se cayó todo? Todo. O sea, hay que tener arte, señores, para entretener, para mantener con ánimo a un grupo de personas en un local cerrado o abierto. Ojalá sea Michael Jackson que se fuera a presentar. Usted tiene que tener un buen DJ. Si Michael Jackson va a subir a las dos, usted tiene que tener un buen DJ de ocho a una y treinta y cinco. Para que el público se mantenga contento. Entonces, creo y entiendo de que nuestros amigos DJs en República Dominicana deben de trabajar más la imagen. Sí, sí. Muchos talentosos, pero solamente la gente lo conoce básicamente por el sonido del boca a boca. Deben de darse a respetar, deben de ser más unidos. Estamos haciendo este debate, pero no es para traer división. Sí, pero tú sabes también. Sino para que hagan un sano debate y salgan nombres al relucir de DJs que son muy buenos, pero que no trabajan su imagen. Claro. Pero tú sabes que eso también influye en cómo lo tratan. Muchos de los dueños de negocios, hablo a nivel económico, lo maltratan, tiran su trabajo por el suelo y al final su trabajo no es gratificado. Voy en contra de eso. La culpa es del mismo DJ. Hay una GoPro, unas camaritas. 300, 400 dólares con el paro, la vaina. Usted graba su show, usted mantiene las redes sociales activas con su trabajo, ¿verdad? Usted le está subiendo fotos en playa igual. Sí, pero usted agarra, trabaje sus mezclas. También, pocos DJs aquí trabajan mezclas. Además se limitan a tocar en los sitios, hagan mezclas. Hagan sus mistakes. Hagan sus mistakes también. Claro, claro. Trabájense. Buenas sesiones de fotos, señores. Usted agarra un ayudante, un aspirante, ¿verdad? Que quiere ser DJ y usted con experiencia. Usted agarra un ayudante, ¿verdad? Sí. Y que ya ese ayudante llegue al sitio y usted está todo montado. Y tú te despides, usted se vaya. El ayudante desconecta la lató y la vaina. Claro. Usted DJ, usted no tiene que estar tan bien, sea un tramoya. Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer que le va a elevar el nivel de profesionalidad, el nivel también de imagen. Que al fin y al cabo usted es un artista, compadre. Un artista no es el que tiene un micrófono en la mano cantando. Usted también anima, usted también promueve. Y hay mucha gente buena, señores. Mucha gente buena en ese mundo de los DJs de discoteca. Aquí hay mucha gente buena. Y no... Escúzame, si te muevo equivocado. El 50% de la promoción del género. Y cuidado, si le doy un chismá. Yo creo que depende de ellos. Yo creo que es más. Un poquito, ¿verdad? Un chismá. Claro que sí. Muy claro. Un chism, ¿verdad? Ponle en cuánto. Un 60. Un sesentica, ¿verdad? Vamos a ponerle un 30 a las redes y un día a los vainas masivos. Claro. Oye, ¿dónde están las radios? No, las radios importantes. Porque está hablando del underground mismo. Y del diario. Te repite esa palabra. Del underground mismo. Del underground mismo. Él ni él ni para poder repetir. Abusador. ¿Tú entendiste lo que dije? Abusador. Espérate, Núcleo, que tú ahorita. Se le metió un espíritu de Núcleo Salomón. Tranquilo. Yo sé que mi tema está muy interesante. Tú debiste de traer un tema así también. Sí. Pero te limites al archivismo. Oye. ¿Cómo? Entonces. El archivismo. Vamos, señores, a apoyar a los DJs. Sí, de acuerdo contigo. Vamos a orientarlos. Que hay muchos de esos DJs que no han viajado. No han viajado. No han visto el mundo. Nada más están limitados al mundo que tienen alrededor. Sí, claro. En Nueva York los DJs son altitos. Usted tiene que exigir. Claro. Que si usted va a tocar en un sitio, pongan una foto grandota de usted en los banners del internet. No diga el nombre. Sí, pero aquí eso se está comenzando a pensar. Pero eso cómo se hace, con fotos buenas. Pero es a terror, a la mala. No, no, no quiere. No, no, no. Es que le cuesta gastar dinero en algo que ellos que no le ven futuro. Pregunto. ¿Qué hará? Voy a mencionar en esta discoteca, ya que nuestro hermano le sorprende está aquí. El DJ de gol. Con un DJ que no sepa mezclar, que no sepa animar al público, que te pone... El DJ o el dueño. Bachata de Antonio y Santos del 92. O sea, un DJ que no sea adecuado para el tiempo. ¿Qué hará el dueño de gol con eso? ¿O qué hará el dueño de las discotecas? O sea, si los DJs se ponen a fijarse, hay una gran parte del entretenimiento, como dijo Santiago, que depende de ustedes. Sí, claro. Entonces, ¿por qué razón ustedes permiten que su trabajo o que su persona sea minimizada? Muchos lo hacen por necesidad. Sí, pero a pesar de la necesidad, tú tienes un talento. A la hora que tú llegas a esa cabina, ¿verdad? Hasta por 200 pesos, tú estás demostrando... Veo mucha maldad, señores, el DJ. Mucho respeto. Sí. Sí, todos son amigos. Hay sus picanticos, como en todo, ¿verdad? La vida es picantico. Eso es normal. Eso es normal. Pero muy bien el debate. Quería traer a la coalición un par de cositas aquí. ¿Coalición? Ah, pues esto es plato. La coalición. Esto es plato. Tú estás para eso, Melvin. Yo te pago para eso tu dinero. ¿Por qué te paga aquí? No te busca tu... ¿Por qué tú vas a sentar guay? Melvin, tú crees que tú... ¿Por qué tú vas a sentar guay? La coalición es... Eso es que él está hablando de los DJs de Irak y Afganistán. Ah, ok. Ok. ¿Cuál es la maldita palabra correcta, Melvin? Porque tu vaina es tu... Tú, ¿verdad? A eso ya. A colación, señor. ¿Quién te saca de la película mañana? Ya. Tú sabes que el programa sin mí no es nada. Nada. Ponemos un tigre a hacer mímica mañana. Oye, en serio. El debate sigue abierto. Estaré tocando, ¿verdad? Puertas para que... Ponen el horario a los muchachos para que vengan. Sí, claro, claro. Aquí. Un día en específico. Sí, cada uno. Todos los días vamos a tener gente aquí sumándose al debate. Claro. Siempre y cuando quieran participar, ¿no? Y lo hagan con altura. Que no vayan a contarle respeto a nadie. A nadie. No, no. No, todavía no se ha hecho aquí. Eso a todos los DJs, ¿verdad? Todo. Incluyendo a DJ Topo. Espérate, doctor. No, espérate, 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 espérate. También puede venir los dueños de discoteca y empresarios. No, eso va a ser una segunda etapa. ¿Entiendes? Eso va a ser otra etapa. Porque hay que ver también la opinión del dueño. Es que contrata al DJ. Ah, eso hay que cobrarle para que venga. Sí. Después vienen y dicen que no. Oye, lo que pasa con los DJs. Lo que pasa es que, por ejemplo, mañana yo tengo una actividad con Mesías. Ah, con. Venga, fulano. Con secreto y fulano. Entonces, a las ocho, los chivas están a dos por uno. A dos por uno. Entonces, mira, vaya donde el animal. Ustedes reportan donde el animal. Mira, y los viernes, y los viernes yo tengo un contrabando. Que tú puedes traer cualquier ropa que tú quieras y te cobras. Exacto. Exacto. Es decir, cada vez que diga cualquier cosa, vaya donde el animal y cante eso. Se lo vamos sumando ahí con el animal. No, exacto. Lo traemos aquí y yo con una calculadora. Yo tengo un contrabando. El animal debe tanto. Dos mil. Entonces, ya lo saben, señores. El debate sigue. Sí. Pueden escuchar las declaraciones anteriores de los traficantes de Elio y de los Máxima Productions en nuestro canal de YouTube, A lo Foque Radio Show. Seguimos con A lo Foque Radio Show.